Ay, dime amor, oh, dime amor, si un día me empezaste a amarme, debes ya olvidarme, debes ya olvidarme, debes ya olvidarme. Bueno, tengo que aprender tus letras. Diosito lindo, abundancia, salud, amor, dinero, soles, trabajo, dólares, euros. Para mis seres amados, Diosito, Diosita, Diosita, Sofía, Fimia, Ion, Yeizo, Estefi, ya, y también para Sofía, para mis hermanos Paco Perico, para mi sobrina Angeliquita, para mis amigos José, mis amigos Marcelo, Francisco, Juan Francisco, Elvis, para Jorgito Colina, que tiene mi pelito lindo y está creciendo, ya, y también para para Rodrigo y Orlando, yo siempre ando cambiando los nombres, para la favela, o sea, favela del Rima, ex Kirka, para los libreros, escritores, Miguel Fegale, Edgar Cooper, el escritor del terror, para Melanie o Glorita, ya está mejorcita, estoy contenta, estamos contentos. Y para Miriam, para Bromosea, para todos los intelectuales, escritores, artistas del Perú y del mundo, que se dé la ley del artista, que sea la casa del artista en el Perú y en el mundo, y la casa del deportista, voleibolista, futbolista también, que se dé esa ley y se construye esa casa, y que se le dé seguro un sueldo vitalicio de por vida, ¿no es cierto?, ya, y que se le pague cada vez que pasen sketch cómicos, románticos, dramáticos, ¿no?, que se les pague, ¿ya?, y adiósito lindo, y bueno, pues me voy a comer, tengo hambre, como siempre, tengo hambre, tengo calor, y estoy con mi blusita, muy chiquita, cortita, en Cajamarca, que es el cuto, está cuta, mi blusita, está chiquita, y adiósito, te quiero mucho, besito, bendiciones, Dios no bendiga, ya tengo hambre, ayam, ayam hungry, yam, yam, yam.